La verdad que súper contento, ya unas 12 horas más o menos de realizar el récord nacional, obviamente que como lo había dicho en la nota anterior, lo buscaba, a ver, para estar en los juegos tenía que romper mi marca y romper mi marca es romper el récord nacional, así que me dejó, me deja súper contento, lo vimos todo, la carrera fue una carrera con un clima muy bueno, una liebre perfecta, que la liebre que marcó el ritmo hasta el 1000 metros, me dejó en torno de 223 para mínima y después la bola lo tenía que seguir haciendo yo, pero bueno, a esos ritmos, esos ritmos que yo todavía desconozco, imagínate que recién lo estoy aprendiendo a correr, pero nada, se me escapó en los últimos 150 metros, pasé muy bien hasta el paso del 1200, hasta el 1300 y bueno, después se siente la soledad, el esfuerzo, la fatiga, pero tratamos de darlo todo y pase lo que pase, súper súper contento porque no me guardé nada y lo di todo y eso es lo que uno tiene que estar siempre satisfecho, pero dentro mío dice que voy a estar en los juegos limpios, así que hay que estar tranquilo. Gracias. 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 Gracias.